Oigan, si no se podrán dar cuenta, está a redentar, bañada hermosamente en esos frijoles, le ponen crema, le ponen queso. El día de hoy estamos de nueva cuenta en el Mercado de Abastos de mi linda Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver qué vamos a comer aquí, encontrar... ¡Eso, chivo hermano! ¡Qué belleza aquí, ¿no? ¡Puro chivo hermano! Vamos a comer, vénganse. Prácticamente el Mercado de Abastos, pues como todas las grandes ciudades y Guadalajara no se queda atrás, pues prácticamente le surta a todo mundo. Entonces aquí encuentras absolutamente de todo. Claramente viene tanta gente que hay muchos lugares para comer. Creo que a diferencia de la Central de Abastos, donde sí la vida es mucho más rápido, aquí hay gente que literal nomás viene a desayunar un domingo, a comer algo rico, sin necesidad de venir a comprar. Creo que eso no pasa en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Bueno, y regresamos aquí al Mercado de Abastos porque miren, uno de los lugares más importantes para comer menudo aquí en Guadalajara es Melodería Chela. Que si tú no la conoces, mira, te dejo aquí un pedacito del video que grabé hace algunos años en Menudería Chela. Eso es lo que se necesita para tener un buen menudo. Tuve la fortuna de conocer a Doña Chela y cuando grabé la serie de Vicks, quise homenajear un poquito su legado. Pues mira, fue hasta comadre de Vicente Fernández, le llevaba su menudo al buen Vicente Fernández allá a su rancho, la señora Chela. De hecho, creo que fue hasta comadre de él. Entonces, cuando estaba grabando, Vicks vine para acá y justo me presentaron a su hijo. Él puso un negocio justo al lado de carnes asadas, pero hace una creación, un platillo bastante interesante, donde baña todo en frijoles, pero un frijol de rancho que si no me equivoco es frijol peruano. Entonces, baña estos platillos, me enseñaron la torta, me enseñaron la quesedilla y dije, tengo que regresar a comer y ver cómo preparan esta maravilla. Obviamente, vean, o sea, está a reventar los pasillos, son muy pequeños y con toda la fama que tiene Menoría Chela. Y ahora también Ramón, pues no manchan, es imposible llegar y si tienes cosas, está cañón. De hecho, todo este pequeño espacio para llegar ahí está bastante complicado si vienes cargando cosas. Entonces, por eso les digo, mucha gente de Guadalajara viene a desayunar, ya desayunados, ahora sí hace sus compras o si no, se regresa a su casa. Y hay varios lugares de carnes asadas, entonces el olor que huele este mercado a carne asada es bastante fuerte. Sí, cuando llegas aquí con Ramón, no manches, está a reventar. Y te quedas aquí embobado viendo cómo están ahogando esa torta, ahogando la quesedilla en frijoles en lo que esperas tu turno. Oigan, si no se podrán dar cuenta, está a reventar algo que les tengo que decir, que es un buen tip. Hay una señorita que está asignando lugares, entonces tienen que llegar ustedes primero con ella para pedirle un boletito. Les va a decir su número cuando ya tengan lugar para que se puedan sentar. Obviamente el espacio es súper reducido, la verdad yo pedí dos platos y vean nada más, no hay espacio absolutamente nada para los dos platos. ¿Por qué? Porque está sumamente a reventar. Entonces la gente de Guadalajara viene al mercado de bastos para comer, eso hace también de que aquí esté a reventar. Y además de que al lado está una famosa menudería que también ya la he visitado hace muchos años, en donde también está a reventar. Vean nada más que bien se ve la torta, vean nada más que se ve la enfrijolada, que la enfrijolada es lo que yo he visto que más está comiendo la gente. Bañada hermosamente en esos frijoles, le ponen crema, le ponen queso, que por cierto la crema y el queso de Guadalajara es bastante rico. Entonces el sabor de unos buenos frijoles acompañado de una tortilla recién hechecita, carne asada al carbón que van haciendo al momento. Y después bañados en este, pues prácticamente lo que hace todo este platillo que se ve, vean nada más. Hombre, aparte aquí en la mesa hay una salsa martajada, muy característico de aquí de Jalisco. Digo que nada más me hace falta mi cucharita aquí de paraje. Gracias, buen día. Pero vamos a probarla. Sí, sin nada. No hombre, los frijoles están deliciosos, eh. La verdad es que yo estoy bien acostumbrado a estos sabores, a mí me encanta el sabor de estos frijoles, la crema, el queso, que como les digo es muy característico de Guadalajara. Yo creo que es todo Jalisco, pero está delicioso. Ya la cereza en el pastel es esta salsita que hace que toda la experiencia se vuelva maravillosa, eh. Que vean nada más que buena pinta. Lo que es cierto también es que la gente se te queda viendo así como que te tardas tantito, nada de sobremesa ni nada, porque está a reventar. Entonces cualquier secondito que estés platicando, cualquier cosa, como que ya la gente se te queda viendo así como de vámonos, que traigo hambre, vámonos. Yo siento que estoy comiendo con la casa de una tía aquí de Guadalajara, ese es mi sentimiento, eh. Además como está recién hecha la tortilla, le da un toque diferente también. Yo venía con la intención de también echarme un menú, eh, pero no sé si vaya a poder después de esa torta. Oiga, ¿usted qué prefiere? ¿La torta o la quesadilla con carne? Una quesadilla. ¿Quesadilla, por qué? Porque el queso es otro sabor, el queso complementa la mezcla entre el frijol y la crema, el quesadá no más. Oye, ¿tú qué prefieres? ¿La torta o la quesadilla con carne? Es la primera vez que lo pones. Es la primera vez que lo pones. ¿Cómo te pareció? Está bueno. ¿Qué es lo que más te gustó? Es el frijol y los frijoles. Y los frijoles están buenos, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿La torta o la quesadilla? Difícil, no la probaba la quesadilla. A ver, entrale, porque ya se echó, así como lo vende Flaquito, ya se echó una torta, eh. Buen catador, eh. No, sí, la torta. ¿La torta? ¿Por qué? El rojo, el bolillo. El bolillo. Todo muy rico, todo maravilloso, pero ¿por qué al Atlas? Porque mi papá le iba a las chivas y yo soy Contreras. Oye, ¿hace cuántos están ustedes vendiendo aquí en Nueva Cana? Hace 37 años. ¿Cómo empezó? Hace cuenta que mi mamá es de la menoría Chela, tenía su negocio aquí en frente de Menudo. Teníamos este pedazo y este pedazo, y compré el otro pedazo que era de carnes osadas. Pues mi mamá me dijo, pues ya pongo a trabajar, y me puse a trabajar, hace 37 años. ¿Aprendiste de algo? ¿Tu mamá te enseñó la receta? La receta viene, pues viene de, los frijoles son de pueblo. Hace cuenta que mi mamá es de Caltiche, Jalisco, su bisabuela, se nos enseñó los frijoles, y a la vez su mamá, y a mi mamá, y a, bueno, hace como unos 100 años yo creo que es una receta de frijoles. ¿Qué es lo que venden aquí? Vendemos en frijoladas, ahorita que estamos de moda, ahorita mucho la torta en frijolada, quesadillas con carne, también nos podemos bañar. Pues todos bañamos aquí, con los frijoles. ¿Cómo viene, cómo preparas la quesadilla y cómo preparas la torta? La torta, pues se da cuenta como si fuera una torta ahogada, pero en vez de torta de carnita le ponemos, y usted, la bañamos de frijoles y le ponemos crema y queso y su salsa. ¿Y la quesadilla? La quesadilla, pues es una quesadilla en la plancha, con queso que se funde, y le ponemos carne y como un taco. Todo es de recién hecho, todo. ¿Tortillas al momento? Tortillas al momento. ¿La carne cómo la están haciendo? La carne al carbón, lo hacemos al carbón. Empezamos ahí desde la mañana, Mercado de Abasos, en el Tienga, en el Mercado de Abasos, puesto 183, 184. Y aquí estamos, aquí los vamos a estar esperando, de 7 a 4 de la tarde, o hasta que se terminan los frijoles. De lunes a lunes, las frijoles valen a 70, las tortillas y frijoles valen a 80, y las quesadillas con carne valen a 90. Oigan, pues lo logramos, la verdad entiendo por qué toda su fama y todo lo que ha pasado con este lugar. Bien, miren, si ustedes están recordando, añorando ese sabor de frijoles de rancho, eso es lo primero que va a pasar por su mente. Y como les digo, si tienen familiares de Jalisco, pues no hombre, doblemente porque les va a recordar a su abuelita. Pues se lo escucharon, tiene una receta de más de 100 años, que ojo eh, es una receta de rancho de pueblo, que quizás tú ya la has probado. Eso también forma parte de toda la experiencia, porque te hace recordar esos sabores de niño, te hace recordar cuando estabas en el rancho, cuando estabas con tu abuela, con tu tío, con tu tía. Eso le da un toque, un ingrediente especial. Como les digo, la crema, el queso, bien. Miren, aquí muchas cremerías de Guadalajara venden muy buen producto, entonces muy bien. Carne recién hechecita, eso también le da un plus. Y si piden quesadilla, obviamente que esté recién hechecita la tortilla, también le da un plus. Y sí, la cereza del pastel, la salsa tatemada, tiene que ser parte de este platillo que ustedes pueden probar acá en Guadalajara. Prometo regresar a Guadalajara con más tiempo, prometo regresar ahora sí unos días y poder otra vez regresar a estas calles que como amo, como quiero de esta increíble ciudad. Ayer solamente celebramos el segundo aniversario de Pur de Patos con un lleno absoluto en el Teatro Galerías. Solamente tenía unas cuantas horas a mi regreso para poder desayunar, así que decidimos regresar a este lugar. Pero promesa, promesa, regreso, regreso con más días a Guadalajara. Sirve que ocupamos este video para que en los comentarios me dejes tu recomendación. Hace muchos años que no hago ruta por acá, entonces hay un montón de lugares que quiero visitar, un montón de lugares que he visto en redes sociales que quiero visitar. Así que si tú tienes una muy buena recomendación, ponla en los comentarios que pronto estaremos de regreso por acá. Mientras tanto, cuídate mucho, Dios te bendiga, yo soy Lalo Villar, perdóname nutriólogo por esta vida gorda, ya sé hambre y pues estamos contentos de seguir recorriendo todo México. Para que tú tengas unas buenas recomendaciones de comida y sepas cuando llegues a una ciudad donde comer. Yo soy Lalo Villar, soy La Ruta de la Granmecha. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Normalmente, garnachero, cuando yo visito un lugar y hago un video sobre ese lugar, siempre dejo este sticker. Así tú ya puedes saber dónde hay video y qué lugar ya visitó la Ruta de la Granmecha. Pero ahora, si tú quieres saber cuáles son los mejores lugares que yo he visitado por experiencia, por costo, por atención, por comida sobre todo, les vamos a entregar lo que denominamos la estrella Michelin Garnachera, la del barrio. Si tú encuentras este reconocimiento es porque es garantía de la Ruta de la Granmecha.